Ella notaba algo sospechoso en esa ida al aeropuerto y así lo descubrió. Los que no cantan en casi 5 años sin mirar. Ah, pues ya no tienes nada porque está atrás de ti. Yo sabía que tenía una otra vez. Ahora más de estos momentos. ¡Hijo! ¡Dame, llame tu riqueza! ¡Una tienda! 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 ¡ No, no, no. No, 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 no. 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 Para cerrar, las mascotas también se alegran de reencontrarse con sus dueños. No, no, no. Son historias de emigrantes.